Sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mí Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti No me importa, ni interesa la tristeza de tu amor Hoy me lloras y te quejas, mucho más, mucho más te llore yo Yo te pago con el oro que tu alma me pagó Nuestro beso fue una historia que en el agua se escribió Sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mí Sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mí Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas, ya niStr thing llegó Espera es que me diganello Espera qué te apete, si recuerda de ti